Así es como Katnab mató a los Smiling Creators. Crafty Corn corría por los pasillos del Plaker hasta que fue detenida por Miss Delight. Ella la lleva ante Katnab, quien lo coloca al lado de Piggy Piggy para que vean como Miss Delight mata a sus compañeros. Ante la masacre, Katnab les da la opción de dejarlas vivir a cambio de que coman los corazones de sus amigos. Miss Delight obliga a Piggy Piggy a ser la primera en decidir y el hambre la consume y decide comenzar a comer. Esto la cambia para siempre y cuando llega el turno de Crafty Corn, se niega y aunque intenta huir Miss Delight, la atrapa. Tras una indescriptible tortura, está lista para ser consumida hasta la muerte. ¿Y tú qué hubieras escogido en esta oscura situación?